Godoy que sale para Belgrano, la tiene Matías Suárez, buena apertura por la derecha para Guidara. Se viene el número 4, levanta la cabeza, viene el centro por bajo. Allí bien hizo la diagonal, Gevgeosian, la aguantó Gevgeosian. Habilitado, gol, gol de Belgrano, Ramis. Gol de Belgrano, una gran jugada por la derecha. Descargó Gevgeosian que aguantó los centrales. Descargó por la izquierda y Jonathan Ramis, el número 8, definió cruzado. Imposible para Carranza Belgrano. Se pone arriba, gol de Belgrano. A los 20 minutos, casi 21 de este primer tiempo. Una buena definición cruzada de Jonathan Ramis, 28 años para él. Nacido en Artigas, Uruguay. Jugó en todos lados, en Aldo Cívico, Doy Cruz. Y también en Peñarol de Montevideo, en España, China, Ecuador, México. El trotamundos que tiene Belgrano, definió de zurda cruzado el segundo palo de Carranza. Un baldazo de agua fría, porque en la primera que llegó el pirata cordobés, marca la diferencia. Belgrano 1, Olimpo 0. Repito ya, casi en 22 del primer tiempo. Lo hizo Jonathan Ramis, que a saca número 8. Ya la pone en campo bahiense, ganaba Ojeda, el rebote le queda a Suárez. Remató, golazo, 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 golazo de Belgrano, Matías Suárez. Qué golazo, un jugador distinto, que apareció en cuenta gotas en este partido. Le quedó la pelota bollando, picando, y con un derechazo la clavó al lado del palo. Izquierdo de Carranza, que voló, pero nada pudo hacer. Dos llegadas de Belgrano, dos goles para el equipo cordobés. Gana Belgrano en Bahía, 2 a 0. Estamos en casi 15 minutos del segundo tiempo. Apareció Matías Suárez, el número 10, 29 años, nacido en la falda Córdoba. El jugador que jugó la mayor parte de su carrera en el Anderlecht de Bélgica. Pero claro, inició y va a cerrar su carrera en Belgrano. Un derechazo majestuoso de Matías Suárez para el 2 a 0 parcial. Está ganando Belgrano, que de a poco comienza a sentenciar la historia. En el Carminati, Belgrano 2, Olimpo 0. Allí domina la mitad de la cancha Villarroel, levanta la cabeza. Se proyecta por el sector derecho Rosales. La pelota viene para Telechea. Domina Telechea, le pasa a Rosales por atrás. Va a llegar hasta el fondo Rosales, viene al centro. Y se fue cerrando. La pelota muere en las manos de Acosta, Lucas Acosta. Tuvo otras libertades Rosales, ¿no? Pero corrió el complemento, llegó mucho. Creo que ahí está una de las mejores caras con Telechea. No resolvió bien en los últimos metros, ¿no? Mirá qué mal salió Acosta. Le queda a Telechea por arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpo! ¡Gol de Olimpo! ¡Qué error del arquero Acosta! Y qué notable definición de Telechea, que la paró y en dos tiempos definió por arriba con el empaine derecho. La pelota por arriba del arquero. Un golazo de Telechea. El premio al mejor jugador de Olimpo en el partido. Mala salida de Acosta. Definió Telechea por arriba. Descuente Olimpo en el final cuando queda un minuto. Olimpo 1, Belgrano 2 en Bahía. Golazo de Álvarez Nomáticos. Cómo se confió el arquero. Salió muy mal. Se la dio a Telechea, que no dudó. Esta vez sí, lo pudo embocar por encima. Ajustada contra el palo. Y bueno, que le quedará una a Olimpo, por lo menos, para tirar un centro. A ver esta. Veloc intenta. Recupera Veloc. La pelota para Pantaleone. Mandala arriba. Pantaleone. El rechazo que queda. Corto. Recupera el uruguayo Ramírez. Descontó Telechea en el último minuto para Olimpo. La pelota para Barbieri. La tiene Suárez. Engancha Suárez para mí. Infraccion de Ojeda. Sí. Ahí tiro libre y se nos termina el partido. Ahí tiro libre. Tres minutos nomás dio el árbitro cuando paraste a... Sí, los cambios y además se detuvo un minutito para tomar agua. Primer tiempo, bueno, igual fue. Ahora que hizo el gol Telechea pedí seis minutos. Recién querían irse ya los dos. Claro. Sí, sí, sí. Queríamos que lo termine a los 44. Los relatores son todos iguales siempre. ¿Y qué tiene que ver? Recién no íbamos. Vamos, vamos. Ahora, ¿por qué dio tan poco? Nunca nos quisimos ir. Nunca nos quisimos ir. Otro dijo 45 adicionales el segundo tiempo. Ponga palabras en nosotros que nunca dijimos, Donati. Nunca dijimos eso. Ay, Dios. Nos sentimos muy cómodos. O sea, acá hay que jugar otro partido más. Encima está Ferquito acá, ¿no? En la cabina. Le va a pegar Lema y tiro libre para Belgarano y se nos termina el partido. Allí va Lema y tremendo. Tremendo cómo la sacó arriba Carranza y se terminó el partido. Una tajada tremenda del arquero Carranza en la última acción del juego. Yo repito, más allá que se enoje Sergio o no se enoje, me parece que lo dije anteriormente también. Sí, hiciste todos los cambios y encima paraste el partido para tomar agua, para que se refresquen los jugadores. Tres minutos me parece poco, sinceramente. Igualmente, Olimpo hizo un gol de Carambola. Un gol como quien no quiere la cosa con Telechea. Por un error garrafal del arquero Acosta. Y no había mucho más por hacer. Olimpo, con claridad, no llegó nunca en el segundo tiempo. Después un tiro libre de Lema que saca al ángulo Carranza. Y se nos termina el partido en Bahía. Ha sido victoria de Belgarano en el Carminati.